¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Los más reconocidos. La decimosegunda edición del Premio Provincial a la Calidad tiene 36 postulantes. Se trata de empresas y organismos públicos que presentaron su informe y están en la etapa evaluativa. Siempre activos. Eduardo y Estela, ambos de 72 años, eligieron ser deportistas y ya son campeones de la vida. En el mes del adulto mayor se destaca su apuesta por cuidar la salud practicando tejo. Toda una vida. Profesionales del Centro de Adiestramiento René Favaloro tuvieron el desafío de abordar un caso de COVID-19 en una bebé. Llevaron adelante el tratamiento y seguimiento del grupo familiar con satisfacción. Podés participar. Lanzaron la tercera convocatoria del Fondo Desarrollar que brinda apoyo económico a espacios culturales. Hasta el 4 de noviembre los interesados deberán escribir al mail desarrollar arroba cultura.gov.ar Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar Pó창 45. La vivencia de la vida. Fbol de Adiestramiento René Favaloro